El Cotopaxi Comienzo este video que es un deber de maestría con este plano. El Cotopaxi lejano, todo romántico. El poste de luz, el bus que de pronto pasa. Como nunca supe en dónde poner este plano, lo pongo aquí. Para hablar del documentalista Ross McLeod. Cuando yo era un niño, matar a un pez fue tan traumático. Pero un problema más grande que tenía con el pez fue que el pez, que cuando lloró, me levantó todas las preguntas metafísicas para mí. McLeod en Time Indefinite centra su guión en la muerte. A mí ahora no me interesa escribir nada sobre eso. Por ejemplo, ¿un pez tiene una alma? Si así, ¿dónde va a llevar a todos los peces muertos a la Cielo? Si así, ¿hay un océano en la Cielo? ¿O es más como un gran acuario? Y si es un acuario, ¿quién lo limpia? ¿Lo limpian? McLeod filmó a su abuela agonizante. Yo tuve una bisabuela agonizante a la que también filmé. A las cuatro de la mañana, autita, porque ya, ya era para cuidarme. Él se va a casar. Tiene una prometida y está aterrado. Yo vivo en la floresta con mi novia, la Rafa. No nos queremos casar. Tenemos miedo a que nos perforen la cédula. A de pronto pasar de soltero a casado porque Ecuador lo quiso así. A cortar un pastel de bodas, a tener casa, carro y perro. La pregunta es, ¿seguimos filmando o caminamos? ¿Qué quieren ustedes con el resto de los comentarios? Maglui sigue hablando de la muerte. De pronto, todo se vuelve gelatinoso, agonizante. A las cuatro de la mañana, con dos cans de gasolina, broke through the windows, porque yo tenía que irse locked out. Y broke through the French doors, pouring gasolina y ran up the stairs y dropped a match y ran back down the stairs. Una casa se incendia como en buena película gringa. El esposo de Charlene quemó su pasado. Sus memorias cayeron en bancarrota y él decidió quemarse con ellas. La memoria puede ser aplastada de un día para el otro. Como esta casa que estuvo junto a mi casa y de pronto se convirtió en un hueco lodoso que después era un edificio de nueve pisos, con ascensor y con letras que digan salida, en ese color verde fosforescente. Era una casa de adobe, con paredes gruesas y con un montón de historias. Una casa que olía a algo y que estaba empapada de memorias. McLouie nos muestra su familia. Yo muestro la mía. Los filmo porque le tengo miedo a su muerte. Pero cuando se mueran, hecho inevitable, voy a tener un montón de cassettes para verlos todo el tiempo. Dije que no quería hablar de la muerte, pero el hueco frente a mi casa suena y me asusta. McLouie habla desde su presente. Yo hablo desde el mío. Él desde Estados Unidos en 1993 y yo desde Quito en mayo del 2012. Tengo ganas de tener una cámara 7D y comenzar a filmar sin discriminación. Para crear, como dice el padrecito Ross McLouie, un increíble puente para entender la vida de otros. Los otros de McLouie. Mis otros. Cuando se filma documentales, dice McLouie, se corre el riesgo de caer en la miopía, la autoindulgencia y el narcisismo. Todo se empieza y se termina con la familia. No sé, alguna parte de mí resiste esa idea. Y ahí estoy, siendo videotapado por Anne. McLouie es un genio. Edita sus memorias, las guioniza. En este momento, no estoy exactamente mezclando con la resta de mi familia. Todo está hermosamente pensado para que nos estremezcamos entre sus palabras leídas y ante sus planos. Yo veo otra vez el plano del Cotopaxi y tengo ganas de seguir hablando de mis memorias, de mi familia y de mí. Pero el deber era hacer un video de dos minutos que hable sobre políticas de memoria. Este video lleva casi seis minutos y no sé si ha hablado de lo que el profesor Christian León pidió. Ahora decido mostrar este plano que también me gusta. Y sobre este plano pongo un fin con letras blancas en estilo Courier New. ¡Suscríbete al canal!